Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos hoy aquí con Pokémon Legend en esta ocasión vamos a ver un pequeño evento y vamos a, bueno pequeño evento, vamos a ver los gifs que se nos ofrece que son bastante interesantes y vamos a resolver algunas dudas de algunos usuarios que me habéis estado preguntando lo primero voy a recoger la energía y vamos a empezar primero por el gif el gif se centra en las monturas, se centra en el scissor, en tiranitar y en latias gastando gemas podemos conseguir objetos para mejorar a nuestra montura el primero corresponde a scissor, como vais a ver, aquí veis Mortude, Rai, Scissor la segunda corresponde a tiranitar y el tercer pack corresponde a latias vale, sirve para mejorar las habilidades de nuestra montura, es decir, para mejorar esto vale, la evolve stone para mejorar por ejemplo el ataque físico de los monstruos en el caso de tiranitar, para mejorar los ataques de tipo roca y de tipo siniestro, en el caso de scissor pues sirven para subir un 0,5% el ataque físico y la defensa física y también para subir un 0,5% el ataque de los tipos bichos y el ataque de los tipos acero y en el caso de latias, vale, está bloqueado, no lo puedo ver pero los que los tengan sabréis para lo que servirá y aún no llego al nivel 41 para poder desbloquear a latias pero también va a servir para mejorar estas tres habilidades que tiene latias que seguro son muchos mejores que las de tiranitar y muchísimos mejores que las de scissor pues bien, eso es los geeks, ahora, una duda que me han preguntado ¿cómo entro en el world boss para conseguir gemas? pues nos vamos a ir a trial, nos vamos a ir a la última pestañita y nos vamos a ver que el world boss abre a las 8 y dura hasta las 8 y media es decir, dura media hora como estáis viendo aquí pues bien, ¿cómo podemos entrar en el world boss? pues hay que hacer cuentas dependiendo del país por ejemplo, en mi país, en España las 8 corresponden ahora mismo en horario de invierno a las 2 de la tarde y en horario de verano pues va a corresponder a las 3 de la tarde para saber a qué hora podemos entrar al world boss, que es una de las dudas tenemos que irnos aquí, donde estamos viendo ahora mismo en la vitalidad y dejar pulsado y vamos a ver el current time que es la hora del servidor la hora del servidor, ahora mismo son las 6 pues quedan una hora y 45 minutos más o menos para poder entrar al world boss y así podremos entrar y conseguir gemas lo mismo se aplicaría para el Pokémon Ríos que el Pokémon Ríos empieza más tarde bueno, no, el world boss el world boss empieza a la 1 en España perdón, me corrijo, estaba diciendo a las 2 me he equivocado con el Pokémon Ríos el world boss empieza a la 1 en horario de invierno y empieza a las 2 en horario de verano y el Pokémon Ríos empieza una hora más tarde es decir, nos vamos nuevamente a Trial nos vamos aquí el Pokémon Ríos que se vuelve a llamar Monster Ríos como veis hay una hora de diferencia el Monster Ríos es el que empezaría a las 2 y en horario de invierno empezaría a las 3 en España, ¿vale? en España el Cross Server Gear War aún tiene fallos, ¿vale? por eso no estoy entrando en detalles del Cross Server Gear War aún tiene fallos da error del servidor todos estamos esperando un parche que vaya bien de momento no va bien nos estamos centrando en el world boss y el Monster Ríos que era duda de cómo podíamos entrar para ir obteniendo mega piedras de evolución y en el Monster Ríos para obtener diamantes pues bien, como digo depende del país hay que fijarse en la hora del servidor el world boss empezaría a las 8 reitero, en España ahora mismo sería en horario de invierno a las 1 de la tarde y en horario de verano sería a las 2 de la tarde y el Monster Ríos en horario de invierno es a las 2 de la tarde y en horario de verano sería a las 3 reitero la hora del servidor se puede conseguir saber manteniendo la vitalidad y otra de las dudas que me han comentado ¿vale? es la de desbloquear los accesorios el bit y el y el 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 bit ¿vale? que es digamos vamos a poner un accesorio vamos a poner este platino como veis aquí está el bit bloqueado ¿vale? pues habría que irse aquí a refinar ahora el poner un material en este caso tiene que ser del mismo grado tendría que ser un platino yo tengo pocos platino y no los tengo repetidos no quiero desperdiciarlos voy a ver si puedo hacerlo con un accesorio que no sea platino que no esté equipado y que tenga dos y que por supuesto tenga bloqueado algo vamos a probar este no tiene bloqueado nada ¿vale? vamos a seguir probando vamos a vamos a ver no tiene bloqueado nada tengo mala suerte este seguramente este tampoco tiene bloqueado nada tengo mala suerte vamos a ver si hay alguno que tenga bloqueado algo nada alguno que tenga bloqueado algo a ver si hay alguno no está está todo desbloqueado ah mira veis aquí el loot el loot este tiene bloqueado el loot ¿vale? y aquí dice que el loot se desbloqueará cuando nuestra experiencia alcance más del 2,75% para desbloquearlo pues ¿qué haríamos? vamos a bloquear primero lo que no quiero perder ¿vale? no quiero perder nada y por ejemplo ¿veis? aquí nos saldría ¿vale? solo podemos bloquear uno nosotros le daríamos a refinar ¿vale? ahí veis como nos pone que ha subido el boss win un grape al 35% cuando esto llegue al 100% se desbloqueará se desbloqueará se desbloqueará bastante no me interesan las nuevas estadísticas que ha que ha adquirido con lo cual me voy a quedar con las antiguas pero como veis el porcentaje ha subido del 25 al 35% cuando llegue al 100% pues el loot se desbloqueará y aparecerá una nueva habilidad ¿vale? ¿vale? gana experiencia que llegue entre 10 y 50% y se desbloqueará aquí lo está poniendo ¿vale? es para todos los accesorios igual yo me voy a quedar con los viejos atributos ya digo que no me interesa vamos a poner el ejemplo otra vez del accesorio Platinum ¿vale? aquí está ¿vale? y el witch y el loot se desbloquean de esta manera ¿vale? gastando accesorios del mismo grado hasta que consigamos una estadística puede ser como está poniendo aquí puede ser ataque físico ataque especial defensa defensa especial vida o velocidad el witch se desbloquea aquí refinando recordad tenéis que tener materiales del mismo grado llegar a un porcentaje y se desbloqueará se desbloqueará al llegar a ese porcentaje en el caso que hemos visto de la pieza anterior llegar al 50% aquí también será llegar al 50% tenemos un 31,7 cuando llegue al 50% sobrepase ese 50% pues nos desbloqueará el witch y el loot depende de el equipamiento tendrá un witch o un loot esta es una duda de la que me estabais preguntando y otra duda ¿vale? otra duda es al traspasar el poder de un pokémon a otro que eso se hacía DC si no me equivoco se hacía en el innering y me habéis preguntado que si cuando ponemos aquí dos pokémons se le puede traspasar la mega piedra haciendo el hidden innering es decir la transferencia fuerte le vamos a traspasar los límites que haya superado es decir los atributos con límites superados le vamos a traspasar el sin y le vamos a traspasar las skills que le hayamos puesto le vamos a traspasar todo eso le vamos a traspasar también el nivel y el nivel de fusión pero no le podemos traspasar las mega piedras ¿vale? el innering no sirve para eso si tenemos un mega y queremos dárselo de comer a cualquier otro pokémon para traspasarle todo ya digo estadísticas rotas para traspasarle las skills que le hayamos puesto para traspasarle incluso el haberlo hecho sin y le traspasaremos también el nivel de felicidad le traspasaremos también el nivel todo eso se lo vamos a traspasar pero las mega piedras de evolución no se la podemos traspasar ¿de acuerdo? es lo único que no podemos hacer bien pues estas eran todas las dudas que me habéis preguntado espero que os haya dudado el vídeo perdonar por la pequeña equivocación al principio con los horarios espero que esto resuelva las dudas que me habéis estado planteando he visto que había demasiadas he decidido en vez de responder uno a uno hacer un vídeo directamente espero que os ayude sinceramente y nos vemos en el siguiente vídeo el vídeo